¿Dónde quedará la luz de la tempestad? ¿Dónde quedará el atuendo de mi sinvivir? ¿Qué será de mi amigo si no encuentra las llaves de casa? ¡Se meterá en un problema! Y más allá de lo que puedan pensar algunos, es un problema de verdad. Pero aún puede que estés delirando. No, es teatrillo. Teatrillo, teatrillo, corre, corre, que te pillo. No puedo buscar, voy ciego. No sirvo para nada, no puedo ayudar. Nada más que venir a molestar y a aderezar este mal momento para el que estamos viviendo. Sombras en la noche, adoquines malvas que se abren paso a nuestro camino, en la tempestad. Más allá del tiempo que hace que no te veo ni que te observo, con lo mucho que te escucho y lo poco que me cuesta. No las encontramos, ¿no? No las encontramos, ¿no? Si te quieres quedar a dormir, el sillón se hace cama. Pero tiene una tabla. Nada, no encontramos las llaves. Nos vamos, seguimos caminando. No los vamos, seguimos caminando. Tenemos que irnos a la noche,